hola hola cómo están bienvenidas a este nuevo taller nos reunimos juntos para el taller número 155 tutorial de vellón agujado donde crearemos un mini gorrión estamos listos ya con los materiales para crear nuestro mini gorrión verdad cómo están bienvenidas a todas las personas que se van conectando y las invito a compartir esta publicación para que más personas se enteren de todo lo que hacemos en alianza artesanal las invito también a unirse al grupo privado donde podrán descargar de forma gratuita el libro de patrones ya les explicaré un poco más adelante en qué consiste el libro de patrones de acuerdo entonces las invito a compartir esta publicación por todos los grupos de vellón que todos sepan que estamos haciendo taller hoy día y taller gratuito muchas gracias por conectarse y bueno ya se extrañaba cierto hace hace un buen tiempo que no hacíamos un taller gratuito donde pudiéramos interactuar todos entonces aquí les muestro la figura que vamos a crear un mini gorrión yo ya estoy listo con los materiales que vamos a crear cierto crearemos este tierno mini gorrión de forma gratuita avísenme si se ve bien todo en la transmisión si es que se ve y se escucha bien para poder continuar con la transmisión con el taller de acuerdo me ayuda bastante y también este avísen de este donde se conecta voy a revisar yo de todos modos que todo vaya bien con la transmisión que todo se pueda oír bien estoy conectándome yo mismo desde mí desde mi propio celular para para poder ver y escuchar y todo esté correctamente de acuerdo veamos voy a hacer la última prueba había hecho antes dos pruebas ciertos seguramente vieron las transmisiones en vivo hola carmen cómo estás bienvenida cecilia núñez bienvenida y vemos justamente que carmen fres y cecilia núñez son fan destacados de alianza artesana qué significa esto que son personas que siempre interactúan con el contenido de alianza artesanal y de hecho eso me ayuda bastante a llegar a muchas más personas carmen fres desde chile cecilia núñez de chile miriam lagos desde lampa región metropolitana compartido super bienvenidos a la transmisión les voy comentando a las personas que ya están conectadas y también como el vídeo tutorial va a quedar grabado y disponible pues puedan revisarlo luego cierto miren les decía que se unan y se inscriban cierto al grupo privado del taller esto porque si bien la esta transmisión es abierta todos la pueden ver de hecho está compartida en muchos grupos de vellón y seguramente las personas que están conectadas me ayudarán también a compartir en más grupos todavía de vellón pero cuál es la diferencia entre verlo de forma libre y de verlo desde el grupo privado del taller si lo ves de forma libre y me sigues como alianza artesanal super genial el vídeo tutorial va a estar disponible en mi sección de vídeos pero si es que lo ves desde el grupo privado del taller vas a poder acceder al libro de patrones este es el libro de patrones es un documento en pdf que ahora se los voy a mostrar de 56 páginas con contenido diseñado desde cero está full color con fotos patrones medidas todo lo que vamos a trabajar para con guías e instrucciones y medidas del mini gorrión de acuerdo yo les voy a mostrar aquí el contenido para que puedan darse una idea a las personas que todavía no son bueno las personas que todavía no son alumnas de alianza artesanal seguramente no han visto un material así porque en realidad sólo alianza artesanal tiene libros de patrones gratis en sus talleres de hecho les comentaba hace poco que estamos celebrando en alianza artesanal porque hemos vendido 101 libros en inglés desde nuestra plataforma de exe entonces ya pasamos la venta de 100 libros y estamos celebrando eso estoy muy contento por el resultado y el recibimiento de mis libros de patrones desde la plataforma de exe y miren ustedes los tienen de forma gratuita solamente tienen que inscribirse al grupo privado y usualmente en los talleres gratuitos lo que les pido es compartir y comentar ese es el el digamos el pago cierto de los talleres sabemos que los talleres en realidad no son gratuitos no nosotros siempre los creadores decimos taller gratuito pero como saben nosotros tenemos uso de materiales de herramientas y como se paga esto se paga con su like con las veces que ustedes nos ayudan a compartir y con los comentarios también que nos dejan y las recomendaciones a veces veo que alguien pregunta por algún taller y con el cuando nos mencionan o nos recomiendan también nos ayuda bastante de ese fondo cierto entonces a apoyar no solamente a mí alianza artesanal sino a todos los creadores que hacen talleres gratuitos y les permiten llegar de alguna u otra forma y conectarse cierto en este medio listo entonces veamos ya se van conectando más personas cierto voy a anunciar en mi grupo de whatsapp que estamos ya conectados para que puedan unirse también a la transmisión los invito a que puedan compartir esta transmisión y llenemos las redes sociales de la transmisión de alianza artesanal no me molesto veamos estoy buscando el link por aquí estoy haciéndolo con el con la mano izquierda con el mouse a un costado usualmente lo hago con la derecha así que estoy demorando un poco más vamos a ver vamos a ver el grupo de alianza artesanal en whatsapp listo me está costando un poquito listo ya estamos voy a dejarles un sticker más de que estamos en vivo para que puedan conectarse listo ya hice mi parte así que ahora les toca a ustedes ayúdenme compartiendo comentando también desde donde se desde donde se conectan para irles leyendo por ahí veo a paola nos dice hola desde la serena super la serena a mi me encanta la serena a mi me gusta mucho la serena porque se parece a la ciudad donde yo nací es muy parecida muy muy parecida dice me gusta mucho tu trabajo y la forma en que enseñas tan meticuloso muchas gracias paola astorga muchas muchas gracias por enviarme moneditas muchas gracias por las monedas y también las invito si es que pueden hay muchas formas de apoyarnos enviando monedas compartiendo comentando así que ya no hay excusas no jaja así que todos a participar también los talleres son con inscripciones de pago algunos y otros como estos gratuitos así que a participar todos ya no hay excusas eh Patricia Andrea también bienvenida y bueno vamos para que no nos gane el tiempo les parece vamos detallando algunas cosas del taller super como saben y como les he mencionado seguramente en alianza artesanal tenemos más de 150 talleres de fieltro abujado este es el tutorial número 155 de vellón abujado es decir tenemos 154 tutoriales ya disponibles a los cuales podrías inscribirte así que te invito a revisar mi lista de tutoriales en instagram en arroba taller alianza de acuerdo en este taller crearemos un mini gorrión mi nombre es Cristian Gutiérrez por aquí están mis datos de contacto en alianza artesanal de acuerdo entonces este es el taller que vamos a realizar para crear un mini gorrión este soy yo mi nombre es Cristian Gutiérrez Vera aquí les dejo algo acerca de mí esta información también está compartida en los libros de patrones para que puedan conocerme a veces me confunden con otros con otras personas a veces piensan que soy mujer a veces piensan que de hecho que soy otro de los monitores entonces siempre trato de compartir o también de salir en los videos interactuando un poco para que cada uno de los de las personas pues sean reconocidas mi nombre es Cristian Gutiérrez de alianza artesanal en alianza artesanal ojo solamente estoy yo soy el único monitor del filtro agujado y bueno aquí hay algo de algo de información de mí entonces hablemos sobre las herramientas de acuerdo para las personas sobre todo que se inicien en el filtro agujado tenemos dos herramientas básicas que vamos a utilizar la esponja de alta densidad y las agujas para filtrar si estás comenzando en el filtro agujado te recomiendo comprar esta esponja gris esto bajo mi experiencia de acuerdo cada uno tiene una experiencia diferente que existen muchos tipos de esponjas también que pueden comprar o adquirir en el mercado de acuerdo a su disposición su economía cierto o también algunos por ejemplo solamente quieren intentar entonces tal vez no es necesario gastar en una muy buena esponja si es que solamente quieres crear un fin de semana y ya las agujas de fieltro lo mismo si estás comenzando a trabajar en fieltro agujado no te recomiendo comprar agujas profesionales te vas a enterar de que hay un montón de agujas profesionales con números con tallas pero primero yo para que tú comiences o cuando tú comiences yo te recomiendo comprar este set usualmente vienen así las agujas SM y L de acuerdo vienen en 10, 20 o 30 dependiendo del proveedor donde tú lo consigas yo compre este set de 30 en 10 mil y algo pesos de acuerdo 10 mil 500 me parece que fue en aquel momento en Santiago lo compré en Santiago de Chile vinieron 30 todavía tengo estas entonces si es que estás comenzando en fieltro agujado yo te recomiendo comprar esas agujas que son las SM y L de acuerdo ya más adelante mientras vayas aprendiendo o conforme tu necesidad vaya creciendo también porque seguramente vas a ir explorando más esculturas vas a requerir las agujas con números o las agujas profesionales entonces son dos herramientas básicas esponja de alta densidad y agujas para filtrar acerca de la lista de materiales les compartí un detalle dentro del libro de patrones y bueno son estas básicamente son los materiales que tengo aquí en pantalla que ustedes pueden ver cierto que es el vellón de los tonos que vamos a utilizar para el gorrión que son tonalidades cafés en camel blanco negro ojos de seguridad o los puedes crear con vellón también de color negro tijera siempre me apoyo con una tijera como vamos a utilizar ojitos de seguridad tengo un pegamento extra fuerte conseguí este que es este de color negro dice super strong es más fuerte que el de color rojo que solía tener un punch de siete agujas porque vamos a hacer cosas planas como la colita o las alas cierto una tijerita que creo que ya lo mencioné dedales porque vamos a hacer cosas planas y bueno aquí tenemos unos picos que están creados en otros materiales entonces yo me voy a apoyar también para utilizarlos de acuerdo pero tú los puedes crear con lana de oveja tal cual como está aquí que es solamente un pequeño cono entonces estos son los materiales que están detallados dentro de el libro de patrones entonces si les voy a mostrar el libro de patrones por aquí hola jessica cómo estás jessica maldonado bienvenida claudia moreno bienvenida mientras en el trabajo dice no te preocupes acabamos de comenzar ya me da alejandra arismendi hola bienvenida por allí comenten nos desde dónde se conectan y ayuden nos compartiendo comentando y hay muchas formas de apoyo como al iniciar estrellas comentar compartir postear compartirlos en sus historias todo todo nos ayuda de acuerdo entonces para ya comenzar de una vez con el taller voy a ir al libro de patrones siempre trabajo con el libro de patrones ahora ustedes lo van a poder ver en pantalla como les decía todas las personas que se lograron inscribir e ingresar al grupo privado del taller de forma gratuita porque es un taller gratis van a poder descargar e imprimir este documento en pdf que están viendo es un documento gratuito pero solamente lo puedes revisar si es que estás dentro del grupo privado entonces bueno comenzamos y este es el taller número ciento cincuenta y cinco donde crearemos un mini gorrión esta es la página uno miren son cincuenta y seis páginas entonces vamos avanzando aquí en la página número dos les muestro siempre nuestra asistente esta ovejita que ha sido creada y diseñada en y para alianza artesanal de acuerdo de hecho el encargue a hacer este diseño para alianza artesanal y la ovejita se llama atnis así que la van a ver mucho en la publicidad en algunos de los videos para que se les haga muy familiar entonces este soy yo algo de información de mí como les decía aquí en la página número cuatro les he compartido algo de los últimos talleres son cuatro talleres que realizamos la palomita el vikingo un capibara y un ave de siete colores atentos a las personas que se vayan a inscribir al taller del capibara les tengo una sorpresa como saben yo estoy en en este momento estoy desde Malasia haciendo la transmisión y por esto voy a estar por diversos países de Asia en realidad Japón, Corea dentro de poco y como saben dentro de la cultura asiática el capibara es muy muy querido así que tengo una sorpresa para las personas del taller del capibara así que las personas que vayan a participar del taller del capibara en el futuro van a tener una muy bonita sorpresa vamos a hacer una dinámica con este taller aquí les compartí algo de información hay que corregir el título de acuerdo y que voy a hacer ahí una edición una última corrección y de hecho también les pido que me compartan sus comentarios cuando vean algo que podamos corregir para ir mejorando el documento en pdf o el libro de patrones siempre cuando hago alguna actualización o alguna mejora al libro de patrones este lo comparto y lo vuelvo a republicar dentro del grupo privado para que lo actualicen de acuerdo aquí les dije algo de información del gorrión que es un gorrión común que es la inspiración para este taller de acuerdo vamos a ver vamos a ver en la página número 6 y esto siempre lo publico en los grupos o en los libros de patrones no solamente con este taller gratuito con todos los talleres en todos los talleres de lensa artesanal ustedes tienen un documento en pdf este documento en pdf es único y sin temer a equivocarme ningún taller lo tiene ustedes van a ver el contenido de este documento en pdf ahora en este vídeo y como les decía ningún taller hace un documento similar así que van a tenerlo de forma gratuita en este caso y en los otros talleres son con previa inscripción pero va incluido dentro del taller entonces siempre les pido que por favor no se reproduzca sin ninguna autorización este material este material está hecho para ustedes para ti que estás participando y que te inscribiste ya sea de forma gratuita o con pago pero es solamente para ti de acuerdo bueno aquí tenemos algo más de pantallas ya hablamos acerca de la lista de materiales cierto herramientas básicas y siempre en el libro de patrones les comparto una imagen como esta donde les señalo los materiales y los nombres esto porque a veces podría parecerse como duplicado cierto la página 11 y la 12 porque en realidad son lo mismo en la 11 vemos la foto y señalando el detalle de lo que vamos a requerir o los materiales y en la 12 señalo el material en sí esto porque para las personas que recién comienzan en un dibujado no les es familiar solamente ponerle un nombre si yo les coloco necesitamos un punch de 7 agujas ellos no lo saben no saben qué es entonces aquí coloco el punch y coloco el nombre coloco el vellón y el color entonces más o menos visualmente se acercan más a lo que se requiere de acuerdo entonces comenzamos comenzamos de una vez y nos vamos al paso número 1 el paso número 1 siempre es fácil en mis talleres así que es muy muy rápido en el paso número 1 vamos a definir los colores y como definimos los colores nosotros ya tenemos una imagen de referencia que es este gorrión que en realidad está basado en el gorrión real así que tenemos algunos colores similares vamos a utilizar un café oscuro colores camel tonos cafés en realidad color negro color blanco color rosado para las patitas y eso es todo ya tú si deseas puedes añadirle ojitos de seguridad o no entonces volvemos al libro de patrones y este es el paso número 1 les decía ¿verdad? definir los colores una vez que ya definimos los colores que son estos aquí les deje algunas imágenes animadas del ave más o menos para que se referencien con los colores nos vamos al paso número 2 vieron que fácil fue ya hicimos el paso número 1 solamente elegir los colores nos vamos al paso número 2 y en el paso número 2 vamos a crear la estructura base de nuestro gorrión nuestro gorrión tiene una forma sencilla ¿cierto? veamos nuestro gorrión tiene una forma sencilla y es una pelotita así que para este taller o para este paso vamos a crear la estructura base que es solamente la pelotita veamos entonces voy a volver al documento en PDF lo estoy haciendo con la mano izquierda así que me cuesta un poquito vamos a bajar y ya tenemos entonces aquí para crear la pelotita necesitamos crear una pelotita de 4.5 centímetros de diámetro ¿de acuerdo? una pelotita de 4.5 centímetros de diámetro Claudia muchas gracias por compartir y les pido también a todas las personas que están conectadas vemos allí personas conectadas que nos ayuden compartiendo voy a retirar los materiales que vamos a utilizar para el taller más adelante y voy a dejar solamente lo que requerimos ahora de acuerdo que es el vellón tardado crudo estoy retirando esto y que no se me pierda fijamos la imagen de referencia tenemos nuestra esponja de alta densidad ¿cierto? esta es la esponja y este es un protector del espon solamente es para extender su vida útil nada más aquí tenemos el vellón tardado crudo que lo vamos a utilizar como base para crear la estructura o el esqueleto en este caso como la figura de nuestro gorrión es redonda es una pelotita vamos a crear su estructura base que es una pelotita también entonces voy a tomar un poco de vellón cardado crudo y vamos a crear una pelotita allí en el libro de patrones les dejo una recomendación de cómo hacer con un palito de brochetas como saben yo no estoy en mi taller actual o en mi taller cierto usual así que ahora estoy sin digamos algunos accesorios o materiales que utilizo pero pueden utilizar un palito de brocheta de esta forma y envolver 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 y luego vamos agujando hasta formar una pelotita yo en este caso voy a simplemente envolver con los dedos porque no tengo el palito de brocheta así que miren voy a envolverlo de esta forma con el palito de brocheta es mucho más fácil de acuerdo también otras personas hacen un nudo y en base al nudo van creando la pelotita entonces ya tengo el vellón crudo y utilizamos una aguja que aguja la aguja L que es la más grande y comenzamos a agujar para darle la forma deseada en este caso queremos crear una pelotita de 4.5 centímetros cierto pueden apoyarse con una aguja o dos o un mazo de tres o cuatro agujas si no tienen los mazos pueden agarrar dos agujas juntas y hacer el mismo trabajo que hacen lo mismo en realidad de acuerdo hacen lo mismo que el mazo entonces vamos agujando por todos los lados y lo importante para esto es crear o darle la silueta de una pelotita pelotita de 4.5 centímetros la consistencia la consistencia de la estructura debe ser semidura de acuerdo no trabajen en estructuras duras debe ser semidura y bueno aprovechando que estoy agujando las voy leyendo si tienen alguna duda mariluz me pregunta por mi whatsapp mira aquí te voy a mostrar en el whatsapp para que tomes una captura vamos a ver ahí está en la carátula puedes ver el número de whatsapp es más 56 9 87 09 57 2 9 87 09 57 09 57 2 de acuerdo ahora no les voy a poder responder obviamente porque estoy dentro del del taller pero terminada la transmisión las puedo leer no sé que quieren enviar algún avance si es que quieren recibir el certificado de participación también lo pueden hacer pero tienen que publicar la foto de su escultura dentro del grupo privado para yo así tener un sustento ¿no? de que han terminado o evidencia en realidad visual de que han terminado la escultura y miren vamos agujando y el material va tomando forma queremos que sea una pelotita así que vamos a seguir dándole agujado mientras yo voy agujando pues las voy leyendo si es que quieren comentar algo si es que quieren hacer alguna pregunta también estoy aquí para ayudarles durante estos minutos del agujado tengo un próximo proyecto también que es un ave no va a ser un ave realista pero también lo tengo planeado hacerlo en un taller gratuito así que también las invito a participar tenemos que ver cómo nos resulta este taller gratuito si es que muchas personas lo comparten comentan llega a más personas y así podemos llegar a nuevas alumnas pues vamos a seguir realizando talleres gratuitos ¿de acuerdo? miren hay que agujar por todos los lados vamos girando la escultura para darle la consistencia semi dura que la consistencia no sea completamente dura ¿de acuerdo? porque ahí perdemos tiempo y pues en realidad en el acabado final no se va a notar y en realidad ya no se usan ¿no? hace muchos años que ya no se usa hacer esculturas completamente duras si es que alguien les dice que hagan esculturas duras no, ya no se usan de hecho ahora en el año pasado hace un par de años en realidad como les comentaba en otros talleres en Europa en los eventos en los que yo asistí ya de hecho mucha gente ni siquiera muchos artistas ni siquiera se preocupan por los pelitos de la superficie porque hay también muchas personas que les gusta ese estilo de trabajo entonces ya no se preocupan en tener un buen acabado sin pelitos sobre la superficie ya 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 entonces también tenemos que ir adaptándonos a las nuevas tendencias ¿no? y no quedarnos en en el pasado con los talleres que hicimos eh antes sino que tenemos que ir actualizándonos y como estamos participando en eventos siempre en Europa entonces estamos muy muy cerca de todo lo reciente todo lo que va saliendo en fieltro agujado miren aquí ya se va formando una pelotita ¿cierto? aquí hay un gran punto que lo voy a sacar Alejandro Ulloa nos dice hola estamos con temporal y muy mala señal ojalá quede grabado para poder hacerlo bueno las invito a unirse al grupo privado dentro del grupo privado van a poder revisarlo las veces que ustedes lo deseen y además descargar el libro del taller el libro de patrones de forma gratuita este libro es único es exclusivo de alianza artesanal en otros talleres no van a encontrar este material ¿de acuerdo? y esto lo recalco porque es en realidad es mucho trabajo mucho esfuerzo que yo invierto para hacer este libro ¿no? desde cero entonces también para que ustedes lo tengan y lo puedan imprimir y les sea útil la finalidad es que les sea útil yo estos libros los los vendo como les mencionaba en Etsy ya he vendido 101 libros en realidad han tenido mucho éxito sobre todo los libros del zorro realista el conejito bebé el pingüino realista el lorito ah y el ratoncito de 19 centímetros estos han sido un boom en Etsy porque como les decía 100 personas han comprado estos libros van 101 personas 101 libros vendidos así que estoy muy contento con ese resultado también aquí está ya tomando forma la pelotita voy a frotarlo en la palma de las manos para que también ayude a comprimir un poco el el material y no solo eso sino también que pues va tomando forma la forma correcta de la pelotita no mariluz pregunta cómo unirme al grupo al grupo privado buena pregunta dentro de mis posts o de mis publicaciones en la página de lanza artesanal van a poder encontrar un post donde yo anuncio el taller este taller allí en la descripción están todas las indicaciones cuáles son son dos pasos a seguir compartir y comentar esa publicación y luego allí mismo encontrarán un link le dan click al link el link los va a llevar al grupo privado en facebook solicitan unirse al grupo porque es un grupo privado y una vez que yo apruebe su ingreso van a poder visualizar el contenido cuál es el contenido este video tutorial que va a quedar grabado y disponible de forma gratuita y el libro de patrones las personas que no logren inscribirse al grupo privado van a poder ver el video tutorial sí es gratuito sí pero la única diferencia es que no van a poder ver el libro de patrones es decir no van a poder ver esta guía de instrucciones que les estoy mostrando en pdf cierto esta guía no van a poder ver esta guía aquí por ejemplo vemos en la página 17 que está dentro del paso número 2 dice crear la cabeza una pelotita de 4.5 centímetros entonces para muchas personas el no tener este libro va a implicar que que tengas que tomar nota que tengas una libretita al costado donde tengas que tomar nota no de cuánto era la pelotita de 4.5 centímetros y bueno para las personas que están dentro del grupo privado ellos no tienen que anotar nada porque ya tienen el libro de patrones y allí está todo el detalle entonces yo ahora necesito una regla para poder medir tienen que ser 4.5 centímetros me falta un poco más miren está casi en 4 me falta un poco más voy a añadir volumen mientras les voy respondiendo sus dudas sus consultas me han estado también preguntando mucho por los talleres de caballo tengo un tutorial de caballo que está muy interesante entonces las invito a revisar mi lista de tutoriales en instagram en arroba taller alianza de acuerdo allí van a poder ver toda la lista de tutoriales están casi los cientos son 154 tutoriales disponibles dejé otro abujado y allí están la mayoría van a poder ver también las fotos de las esculturas y las fotos de las esculturas que comparto allí son las esculturas creadas dentro del taller porque a veces para promocionar un taller se coloca la foto de una escultura pero en el taller se crea otra y a veces no se parece mucho pero pero en alianza artesanal publicamos la foto de la escultura creada dentro del taller entonces todo lo que vean allí en en instagram en arroba taller alianza es lo que se ha creado dentro del taller en vivo esa misma foto ustedes van a verla o esa misma escultura ustedes van a verla dentro de el video tutorial entonces miren estoy añadiendo un poco más de material porque estaba en el volumen en 4 centímetros queremos añadir a aumentarle a 4.5 agujamos para que no se desenvuelva por el momento voy a añadirle algo más coméntenos desde donde se conectan hemos visto por allí nombres como la serena y a veces me sorprenden con una ciudad que para mí es extraña que seguramente ustedes conocen pero por el momento solo me han dicho que están en ciudades que que conozco no que son conocidas por ejemplo dijeron la serena alguien está por la serena y la serena pues es es conocida a ver si me sorprenden con una una ciudad que no haya escuchado o que no haya visitado vamos agujando el material añadido para las personas que ya tienen experiencia en este paso pueden ayudarse con un mazo de acuerdo yo por ejemplo en como no estoy en mi taller habitual pues no tengo algunas herramientas así que con la aguja está bien para poder mostrar también a las personas que recién comienzan y no tienen todos los materiales el proceso de creación Mariluz Janet dice se encuentra en Puno super en Puno bienvenida Mariluz como les decía antes yo estoy en Malasia ahora mismo aquí son las tenemos 12 horas de diferencia horaria y aquí son las 7 de la mañana 7 y 13 allá son las 7 y pero son las 7 y 13 de la mañana del día jueves jueves 13 y allá siguen en el martes verdad y perdón miércoles miércoles 12 7 de la tarde aquí aquí ya estamos jueves 7 de la mañana miren ya agujé el material añadido vamos a volver a medir a revisar las medidas esto es importante si es que queremos volver a crear algo similar a nuestra figura de referencia de acuerdo aquí ya tenemos los 4.5 centímetros y bueno esto es como les decía seguir las medidas es muy importante porque lo que queremos en realidad es replicar una figura que ya hemos creado de acuerdo entonces tenemos ya la estructura base que debe ser de 4.5 centímetros vamos a quitar algunas de las basuritas grandes que bueno es usual que el vellón cardado crudo tenga basuritas pero no por eso las vamos a dejar ¿verdad? entonces voy a quitar las más grandes y hago un repaso del agujado final caro coblete nos dice desde coronel super bienvenida desde coronel Cecilia desde buen chile super Cecilia Núñez listo ya tenemos la pelotita ya tiene los 4.5 centímetros y lo que yo hago es ahora frotar en la palma de las manos para ayudarle a mejorar la forma de pelotita debe ser una pelotita como es algo manual obviamente no va a ser una esfera perfecta pero hacemos esto para que mejore su silueta y quede lo mejor posible y listo miren así mismo los pelitos igual muchos pelitos con el el frotado que hacemos se pegan dentro de la lana bueno la lana se calienta un poco se comprime entonces ayuda ayuda bastante a moldear Patricia Tapia desde Temuco Filomena nos dice buenas noches profe aquí viento y lluvia así me imagino en como un atleten novena región saludos saludos por allá si algunas de mis alumnas me están escribiendo que están con con mal clima esperamos que todo mejore ¿no? listo ya creamos la pelotita de 4.5 centímetros recuerden que este libro es gratuito pero solamente lo tienen las personas que se inscriben al grupo privado y esto también es gratuito y ojo allí no se piden datos ni correos ni nada para enviarse ustedes vendrán al grupo privado y ustedes mismos lo descargan ¿de acuerdo? no hay que ingresar números ni correos nada aquí estaba la recomendación que les decía ¿no? hay que envolver en un palito de brochetas hasta formar la figura de la pelotita que es lo que ya hicimos ya tenemos la creación de la estructura base entonces nos vamos al paso número 3 miren ya hicimos el paso número 1 y el paso número 2 ahora nos vamos al paso número 3 que en realidad es el diseño en sí del mini gorrión ¿verdad? entonces continuamos este es el paso número 3 y nos vamos ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a crear las alas vamos a crear las alas creando este diseño de como pueden ver la forma o la silueta es de una hoja ¿verdad? es más gordita en la parte superior y termina en punta hacia abajo miren el largo 2.5 centímetros de largo 2.5 centímetros el ancho en esta parte es de 2 centímetros y aquí abajo antes de la punta antes de llegar a la punta es de 1 centímetro estas figuras o estas medidas son referenciales para que puedas crear la silueta de la hoja hay que crear una silueta de una hoja plana que sea plana por favor así que para eso nos vamos a apoyar con el color camel que es el color de las alitas y el punch de 7 agujas ¿de acuerdo? entonces vamos a tomar un poco de material camel la pelotita la vamos a llevar a un costado porque ya pasó su su momento ¿verdad? entonces aquí tengo el color camel estoy quitándole algunas basuritas voy a tomar un poco de camel y ya no utilizo la aguja L que es la más grande sino la aguja S miren aquí tengo una L y una S pueden notar la diferencia esta es la aguja L más gruesa más larga y esta es la aguja el S perdón esta es la L y esta es la S es más pequeña y más delgada ahora voy a utilizar la S ¿de acuerdo? la L la utilizamos para crear la estructura base cuando trabajamos con vellón cardado crudo y la S yo la utilizo y recomiendo utilizarla cuando estamos trabajando ya con colores de la figura es decir ahora estoy utilizando color camel y utilizo la aguja S porque este ya es el color de la escultura ¿verdad? entonces voy a crear una pequeña hoja vamos a crear una pequeña hoja vamos a crear la silueta ¿no? era gordito en la parte superior y termina en punta hacia abajo más o menos era así ustedes me comentan algo así era ¿verdad? primero tomo algo de material y ahora he creado una silueta una presilueta entonces ¿qué hago con esto? lo que yo hago como he delineado el contorno que podría servir o no entonces lo que hago ahora es revisar las medidas 2.5 centímetros de largo este tiene 3 entonces está un poco más grande ¿qué más? 2 centímetros de ancho aquí tiene también un poquito más de 2 que está bien por el momento y antes de la punta debe ser un centímetro pero dijimos que eso está más largo está muy grande ¿de acuerdo? aquí tiene 4 centímetros y queremos solamente 2 centímetros y medio que es hasta aquí lo debemos hacer más pequeño entonces vamos a reducir le voy a quitar el material que sobra bueno más o menos debería ser así aquí vamos a mejorar la punta pero vamos a trabajar en el volumen aquí hay una parte que no tiene mucho volumen vamos agujando toda la superficie debería tener la forma o una silueta cercana a una hoja pero no se preocupen que de todos modos la vamos a mejorar ¿de acuerdo? tiene que parecer tiene que parecer una hoja entonces aquí utilizamos también el punch porque dijimos que la silueta debe ser plana aquí tenemos la silueta ¿cierto? vamos a crear 2 ¿de acuerdo? en este estoy revisando solamente las medidas y en la segunda voy a replicar lo que hicimos en la primera entonces voy a utilizar los dedales en esta parte porque ya está el material y la forma pero ahora queremos perfeccionar la silueta entonces para llegar a lo que necesitamos que es una forma similar a esta debemos arreglarla ¿no? miren aquí todavía no tiene una silueta perfecta y podemos notar la diferencia ahora para trabajar en este material es pequeño y delgado entonces recomiendo que utilicemos dedales a ver hola Juanita ¿cómo estás? Juanita nos saluda comentanos desde donde te conectas y bueno vamos agujando por el contorno, no tomamos la silueta y vamos perfilando según la figura que tenemos del diseño en el documento en pdf, vamos agujando listo vamos agujando por el contorno vamos por la parte más ancha y miren cómo va tomando forma, ahora se acerca más a lo que necesitamos crear debe ser una silueta similar a la de una hoja aquí tenemos ya la silueta acabada y esta está ya se parece un poco más, ¿cierto? entonces solamente debemos seguir agujando por el contorno para darle la forma necesaria debe ser plana, lo más plano que puedan pueden utilizar una plancha o un punch de 7 agujas para darle un mejor acabado vamos mejorando la silueta Juanita nos dice que se conecta desde el norte de Arica bienvenida creo que hay dos personas ya desde Arica y ahora vamos por este último lado y con eso creo que está la primera ala en este paso estamos creando el diseño de las alas sí, yo creo que ya está, miren tenemos esta silueta, vamos a compararla con esta y bueno, está muy similar, ¿cierto? ahora lo que vamos a hacer es para tener un acabado más prolijo vamos a utilizar el punch de 7 agujas pueden plancharla si gustan por ambos lados vamos por el otro lado y miren como quedó ahora vamos a perfeccionar la punta esto debe ser en punta siempre que utilizamos el punch como que tiende a deformarse las siluetas sobre todo en estas que son pequeñas y deberían de mantener una silueta perfecta, ¿cierto? porque son detalles pequeñitos y en realidad esta figura tiene pocos detalles así que debemos de perfeccionarla nuevamente para un lado es gordito y para el otro es en punta ¿de acuerdo? entonces tenemos el ala y miren muy parecido, ¿cierto? entonces ya tenemos eso vamos a repasar con el punch y una vez que creamos la primera básicamente debemos replicarla hola Rosa ¿cómo estás? bienvenida estoy con usted desde Chile, Santiago súper bienvenida bienvenida ¿y cómo está el clima en Santiago? porque por allí nos comentaban otros alumnos en diferentes lugares que estaba terrible el clima por sus ciudades, ¿no? coméntanos cómo está haznos un reporte del tiempo en Santiago listo, miren tomamos un poco de vellón entonces y ¿qué tenemos que hacer? es volver a crear otra ¿por qué? porque son dos alas, ¿cierto? entonces para esta primera parte no necesito en realidad los dedales es más fácil la primera parte necesito un poco de vellón corto un poco de vellón de esta forma y lo que voy a hacer es doblarlo así y miren allí ya se formó una silueta ¿cierto? y lo único que voy a hacer es agujar eso así de fácil solamente ahora nos queda hacer el agujado y bueno revisar las medidas porque estamos trabajando con un libro de patrones entonces tenemos que seguir unas instrucciones para poder replicar la escultura de la referencia esta es la parte 1 de 4 del tutorial número 154 donde aprenderemos a crear juntos un mini gorrión en fieltro agujado acompáñame en la segunda parte a continuar con el proceso de creación para finalmente ver el hermoso resultado que crearemos juntos entonces conéctate a la parte 2 de este video tutorial para continuar con el proceso de creación de este tierno mini gorrión y no olvides inscribirte al grupo privado en facebook donde podrás visualizar el video tutorial y además podrás descargar e imprimir el libro de patrones que va completamente gratis y 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 Gracias por ver el video.